A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde a lo mía el amor te encontrará Hay amor divino cuando tienes que volver El dolor es fuerte, no soporto Porque vivo pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo a mi corazón